Bueno, ya prácticamente hemos desmontado la llanta Alright, we desmonted the wheel And we have, ok, the caliper desmonted Está desmontado ya We also, ok, pull out the hose Ya sacamos la manguera Alright, so it disconnected the sensor also Desconectamos el sensor Ok, ahorita vamos a proceder a desmontar el caliper Esa es la de picket truck que estamos interviniendo Ok De que lado Ok, están haciendo tuberías Ok Ellos están haciendo tuberías Para freno Y aquí tenemos Aquí tenemos ya el caliper No, pero aquí tiene que ver mi herramienta Vamos a quitar los sellos Vamos a quitar caliper Vamos a abrir el grifo Ya he visto que con la bomba la están apretando Y el pistón va saliendo Ya quitaron el grifo Para que se cae No, aquí está Pero como está, está todo de aquí Pero igual, ok Vamos a quitar el grifo Es de quitarlo Ya Ok Ok I'm going to take This pin off Vamos a quitar este grifo I'm using the correct range Utilizando la La Tenaza correcta Ok Ok Vamos a quitarla Ok Este es básicamente el pin donde se Se bombea el líquido El fluido El freno Vamos a quitar Ya lo quitamos de acá Vamos a quitar el pistón Vamos a quitar el empaque